Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo preparamos a los niños, a los adolescentes para este regreso a clases? Escuchábamos ya algunas de las recomendaciones que se tendrán que tomar en los espacios donde los niños tomarán clase, pero en cuestión de salud, ¿qué podemos hacer por ellos? Claro, bueno, muchas cosas hay que hacer por nuestros pequeños como prevención para este regreso a clases. Número uno, pues a veces las mismas recomendaciones de cuidarte, mantenerse a la distancia, el uso de cubrebocas, etc. Pero desde el punto de vista de la salud, es importante una buena nutrición, tener un sistema inmunológico, es decir, un sistema de defensa fuerte, apto para podernos defender, no solo de coronavirus, sino de otras infecciones que ya están a la puerta de la vuelta, que podemos también ser susceptibles, como lo pudiera ser influenza, por ejemplo, y obviamente no olvidar el coronavirus. Entonces, fortaleciendo nuestro sistema de defensa a través de una buena dieta, de ejercicios, y quizá de algunos suplementos con medicamentos que puedan estimular nuestra defensa, es la forma más adecuada de prepararnos para este regreso a clases. Doctor, nos pudiera dar algunas recomendaciones específicas y le preguntaría esto que quizá los padres es con lo que lidian todas las mañanas. ¿Qué se puede considerar un buen desayuno? Algunos tres, cuatro alimentos que usted nos cite y que usted diga, si los niños comen estos alimentos, con esto ya garantizamos que van bien desayunados a la escuela y que además van bien reforzados con algún refrigerio para la hora del recreo. Claro, siempre debemos basarnos en el plato del buen comer. Y el plato del buen comer debe incluir la porción de proteínas, y estas proteínas las podamos obtener en el desayuno, por ejemplo, con un huevo. Sabemos que el huevo es la mejor proteína que los pequeños pueden asimilar y pueden aprovechar al máximo. O bien, como usted lo comenta, un refrigerio, un sándwich con jamón, que también es una proteína. Aparte, tenemos que incluir vitaminas y minerales, y esto lo vamos a encontrar en las frutas principalmente. Entonces, un jugo de naranja que además es rico en vitamina C, un excelente antioxidante, y una vitamina que refuerza el sistema inmunológico, está excelente. El uso de papaya, de melón, que son frutas con altos contenidos vitamínicos y de minerales, también es una muy buena opción para el desayuno. Y evidentemente el vaso de leche, que también es otra de las proteínas de mayor impacto benéfico que tienen los pequeños en la salud. Doctor, en el aspecto de las vitaminas, entendemos que debería ser cada niño evaluado, tal vez por su pediatra, su médico, doctor, antes de ofrecer estos recursos. Sí, es correcto. No todos tenemos los mismos requerimientos nutricionales. Efectivamente, como usted lo comenta, siempre será importante una evaluación del médico, del profesional, para evaluar la cantidad y el tipo de vitaminas que tenemos que consumir. Sabemos que es importante, por ejemplo, para coronavirus, para fortalecer nuestras vías respiratorias, el uso de vitamina C y sobre todo actualmente el uso de vitamina D. La vitamina D tiene particulares muy importantes. Entre ellas, favorece el reforzamiento de los tejidos respiratorios, que conocemos como epitelios respiratorios, y fortalece o favorece la producción de algunas sustancias que conocemos como pérdidos antimicrobiales, es decir, sustancias que eliminan a los microbios que quieran hacernos daño en nuestros tejidos respiratorios. Doctor, de alguna manera había la idea, o existe la idea de que son los pequeños un sector de la población que ha resultado menos afectado por el COVID, aunque también ha sido un sector menos expuesto por la suspensión de clases en las fechas previas. Sin embargo, en Jalisco se registraron ya los primeros decesos en menores de edad. ¿Cómo está este sector de la población ante el virus? Ok, creo que es una excelente pregunta y es importante aclarar. Los pequeños, como todos los seres humanos, es decir, adultos y adultos mayores, tienen la susceptibilidad, por ser seres humanos, de contagiarse y de infectarse por el virus. No tenerla con la idea de que los niños no se infectan. Sí, por supuesto que se infectan por coronavirus. La diferencia es que muy pocos de ellos, entre el 1 y el 2%, llegan a tener complicaciones severas que requieran oxígeno suplementario o desafortunadamente, como usted lo comenta, que lleguen a fallecer. Entonces, solamente es el 1 al 2% de todos los pacientes contagiados con coronavirus. Sin embargo, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos entraran dentro de esta estadística del 1 al 2%. La mayoría de los pequeños, este 98 al 99%, presentarán cuadros gripales, dolor de cabeza, dolor de garganta severo. Como un cuadro gripal muy fuerte, es lo más común que vamos a observar en los niños. Insisto, solamente entre un 1 y 2% complicaciones severas. Inclusive, pueden llamarlos a terapia intensiva y desafortunadamente, en algunos casos, tener un desenlace fatal. Además, supongo, doctor, no podemos perder de vista otros datos que se han dado a conocer en los últimos años, sobre todo con relación a un incremento en el sobrepeso y también en los casos de diabetes en menores de edad, ¿no? Claro, esta es otra cuestión muy importante. ¿Quiénes son los pequeñitos que tienen mayor riesgo de complicarse? Aquellos que presentan comorbilidades, como usted bien lo menciona. Es decir, la obesidad infantil, que desafortunadamente somos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil. O bien, aquellos pequeñitos que por alguna razón tengan un sistema inmunológico bajo, deprimido. Y esto es la diabetes juvenil, por ejemplo, o bien algunos que estén tomando medicamentos que bajen las defensas, como aquellos que tienen artritis reumatoide juvenil o algún de este tipo de enfermedades, que requerimos que tomen medicamentos supresores de la respuesta inmunológica. Sí, efectivamente, son los más susceptibles a las complicaciones. Muy bien, doctor Francisco Javier Murillo, Nájera, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero le agradecemos mucho estas recomendaciones, esta explicación en el eventual regreso a clases alimentar, muy bien a nuestros pequeños, vitaminarlos en caso de que así se requiera, y por supuesto también incentivar el deporte en ellos. Gracias, doctor. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, es el doctor.